Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, un saludo muy especial a todos los caucanos y caucanas, de parte del gobierno departamental de los 42 motivos para avanzar. La industria licorera avanza, este es un gran logro, por primera vez lo hacemos en el ánimo de la transparencia y buen gobierno para decirle al Cauca que aquí están los proyectos, aquí están esos planes y programas y todo para sacar adelante esta empresa que es de todos los caucanos. Una empresa que deja ver un buen balance, un buen manejo sostenible en materia económica y muy bien proyectada. Un balance positivo, un balance que nos permite seguir afianzando esos recursos, siendo más rentables para poderle dar esas transferencias importantes al departamento para que invierta en salud, educación y deporte. La licorera hoy, dentro del marketing deportivo con el América de Cali, más adelante con otros equipos y otros deportes que también tenemos que fortalecer. Ya tenemos todas las estrategias montadas para el cumplimiento de nuestra meta. Nuestra meta 2022 es de 3.900.000 botellas y tenemos una producción de 4.520.000 botellas. Por último, doctora Julieta, un mensaje para los caucanos que hasta ahora la siguen a través de los diferentes medios. Bueno, decirle a todos los caucanos que me enorgullece gerenciar esta empresa, una empresa rentable, óptima. Hoy presentamos un buen balance y seguiremos cumpliéndoles a todos los caucanos con miras a establecer esas grandes inversiones que le da y empodera al departamento para hacerlas en los diferentes municipios. Hoy, de la mano de los 42 motivos para avanzar, cumpliendo el plan de desarrollo. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.